Antes de empezar te invito a suscribirte y activar campanita de notificaciones Te invitaré al servidor de Discord Pokémon GO Hack Se maneja toda la información relacionada con el juego Entre ellas sorteos, raid, coordenadas y más Ahora si, entra el video Hola a todos gente de Youtube, bienvenido a Meta aquí al canal Otro video sobre Pokémon GO Y en esta ocasión les voy a enseñar a como tener, capturar, encontrar los mejores Pokémon Los mejores Pokémon son los que tengan el mejor PC O sea, puntos de combate, los que tengan el mejor UV E incluso los más raros si están saliendo en el momento Esto lo vamos a hacer utilizando los filtros de PG Char Y la modalidad de buscar Pokémon es 100% de UV Ok, recuerden que obviamente deben tener lo que es UK gratuita Aquí en tarjetas y en descripción quedará el video donde enseñó de cómo obtener Estas licencias Con un pequeño truco para que lo tengan en cuenta Y obviamente tener descargado lo que es el APK de PG Char También en descripción voy a dejar lo que es el link de PG Char Ya que muchos me lo piden, que porque parece loguearse Y bueno, en fin Voy a dejar el link de PG Char Pero recuerden que la aplicación va a funcionar solamente con cuentas club de entrenadores Y teniendo una que ya sea gratuita Una que hay de paga Que las gratuitas duran 7 días Y las de pagas durando más o menos un mes Por un costo de 5 dólares Ya teniendo lo que es la aplicación La clave simplemente pues vamos a ingresar al juego Para empezarles a mostrar Vamos a esperar a que me aparezca la autenticación Que fue válida Tienen que tener logueada la cuenta club de entrenadores Algo muy Aclaro algo muy importante En ese momento estoy utilizando una cuenta club de entrenadores Pero no es nivel 30 Es una cuenta muy básica porque es nueva Lo cual puede que me aparezca el Pokémon Pero no me va a aparecer con el mismo UV O con el mismo PC Recuerden que mínimo nivel 30 Para encontrar los Pokémones De 100% de UV Entonces mientras carga Vamos a entrar a lo que es aquí Donde dice Fitz Aquí en Fitz Si le damos en la parte Como en el símbolo Buscar, de cargar Nos van a aparecer todos los Pokémon 100 Pero como pueden verificar Aparece lo que es Level 15, level 23 Pero todos son de UV 100 Pueden aparecer Pokémon raros Como puede que no Entonces Lo que vamos a hacer es darle al símbolo de más La parte de abajo A ver aquí como que ya carga el juego Y aquí tenemos lo que son los filtros Nos aparece Podemos filtrar por nivel Podemos filtrar por lo que es el UV La distancia En caso que ustedes vayan a saltar solo por Pokémon Por ejemplo en Estados Unidos Si ustedes pueden poner un ratio A ver les voy a mostrar Un ratio de distancia De 500 metros De 100 De 50 De 10 De 5 2 kilómetros De 5 kilómetros Y así sucesivamente Entonces en este caso Lo voy a dejar así Que es sin límite Podemos mezclar Por lo que es Filtrar perdón Por lo que es un Pokémon Primera generación Segunda Tercera Cuarta Quinta Si ustedes solo quieren buscar Pokémon De quinta generación Sombramente van a seleccionar Los Pokémon de quinta generación Si es de cuarta Igual Pero en este caso Entonces lo vamos a hacer con todos Entonces lo vamos a seleccionar todos Y nos va a quedar en Pokémon ALB Es decir Con todos Entonces ahora Como vamos a buscar los Pokémon Los mejores Pokémon Entonces en mi caso Acá nos dice Digamos en el nivel Nos dice Mayor O igual Al nivel 1 En este caso Nos van a aparecer todos Son Pokémones que no son tan Tan buenos Entonces en este caso Vamos a buscar por ejemplo Lo que son 35 Mayor o a nivel 35 Entonces no Vamos a buscar Lo que es Mayor o igual A nivel 30 Digamos que son como Los mejores en ese ratio Y el UV Lo vamos a buscar De lo que es A ver Del Del UV 90 Por ejemplo A ver que acá Sale y fue toda la vuelta Bueno ya que Vamos a ver Por ejemplo Del UV 93 Un ejemplo Al UV 100 Como pueden ver Entonces nos van a aparecer Simplemente lo que son Los Pokémon 93 al 100 En la distancia Cualquiera Y cualquier tipo De Pokémon De cualquier generación Ok Entonces le vamos a dar en guardar Va a aparecer El nombre del filtro Le vamos a poner por ejemplo Bueno el nombre que ustedes deseen Lo voy a dejar así Por ejemplo Vamos a aceptar Y aquí como ven Nos aparece Si Podemos agregar Varias series de filtros Entonces ahora yo quiero buscar Por ejemplo Lo que son Solamente Vamos otra vez Con level Vamos a ver 32 por ejemplo Mayor O igual a 32 Quiero buscar solamente Lo que son UV 100 Entonces solamente Dejo lo que es 100 100 Si La distancia igual Y ahora solamente Quiero buscar Pokémon De Quinta generación Entonces Comienzo a seleccionar Solo los de la quinta generación De esta manera A ver Entonces aquí ya seleccioné Solamente Los Pokémon De la quinta generación Como tal Entonces le vamos a dar acá En la parte de arriba Y como ven Solo a buscarme 150 Pokémon Mayor O igual a nivel 32 Si o si De cien por cien De juventud Entonces le damos En save Estos filtros También son muy útiles En el momento Que sale algún Pokémon Destacado Entonces acá Vamos a poner El número 5 Que sería Quinta generación ¿Vale? Como les decía Aquí también podemos Poner un filtro Para hacer shiny check Es una opción Bastante útil Para poder encontrar Los Pokémon destacados En su shiny Les voy a hacer Un ejemplo rápidamente Y luego les comienzo A mostrar Vamos a agregar Otro filtro En este caso Vamos a buscar Si puede ser Mayor o igual A nivel 1 Si Es decir De nivel 1 Hasta nivel 35 Vamos a buscar Solamente lo que serían 100% de lluvias De 100 a 100 La distancia Cualquiera Y entonces Vamos a hacer un ejemplo Por ejemplo El Pokémon destacado Que salió esta semana Que fue Númel Entonces seleccionamos A lo que es Númel Solamente un Pokémon Que sería el que vamos a buscar Damos en save Vamos a ponerle Ups A ver creo que Vamos a cancelar A ver lo vamos a volver a hacer rápidamente Del 1 al 100 Acabo toca volver a poner el 100 Ok Distancia Pokémon Númel Ok Vamos a guardar Y aquí por ejemplo Vamos a poner Lo que es O sea Pokémon destacado Un ejemplo Listo Ahora Cada vez que vamos a filtrar O a buscar por los filtros De los Pokémon Siendo aquí ya lo que es El juego abierto Como pueden ver Entramos a la opción de Fits La opción de Fits Entonces Queremos ver todos los 100% de lluvias Entonces Veamos en la primera opción En la primera bolita Y aquí nos van a salir Todos los 100% Como hace un momento Ahora no Creo el primer filtro Que realizamos Que vamos a verificar Lo que es el filtro Como está Mayor o igual A nivel 30 De lluvia 93 al 100 Distancia cualquiera Cualquier Pokémon Entonces Vamos a cancelar Vamos a Entonces de nuevo Le vamos a dar En la bolita Que dice Y como ven Vamos a ver Por ejemplo Este Delipop Level 32 UV 95 Tiene 15 14 14 Salud Ataque Y defensa Tenemos el Farfetch Level 34 Con UV 93 Level 30 UV 93 Level 32 UV 93 Level 35 Y UV 97 Por ejemplo Este Level 30 Y UV 100 Farfetch Level 32 Y UV 93 Y como ven Solamente me sale En Pokémon En ese rango Desde el nivel Level 30 A level 35 Y entre el UV 93 A el 100 Respectivamente Ahora vamos con el Solamente quiero Pokémon De quinta generación Entonces Ya cree el filtro Le vamos a dar En la Onda bolita Y vamos a ver Que no nos aparece Ninguno Entonces ¿Por qué? Porque de pronto Le pusimos ya Lo que fue un rango Muy Perdón Un filtro Ya muy Muy difícil De conseguir Entonces lo vamos a editar Vamos a ponerlo Que salgan Mayor o igual A nivel 1 Que salgan Cualquier nivel De esta manera Si o si 100 Entonces no Vamos a bajarle un poco A lo que es El UV Vamos a ponerle Un 90 Al 100 156 Pokémon Vamos a mirar Si de esta manera Si aparecen Entonces Vamos nuevamente A mirar Lo que sería Quinta generación Y como ven Aquí ya nos empiezan A aparecer Todos los Pokémon De quinta generación Bajo el filtro Que realizamos En ese momento Pues solo me aparece Un 100 Que sería este Pero el nivel 15 El último El nivel 95 95 Este 100 Que es el nivel 30 Si entonces Hay que ir mezclando Los filtros A nuestro acomodo Para así poder saltar Por los Pokémon Ahora entonces Vamos a hacer Un Shiny Check Por ejemplo Entonces vamos a ir Por el Pokémon destacado En este caso El que pasó La semana pasada Que digamos que fue Númer Le vamos a dar acá Y aquí simplemente Nos va a empezar A buscar Lo que es Númer En este caso Pues vamos a verificar El filtro de nuevo Nos va a buscar Si o si 100% De nivel 1 A nivel 35 Cualquier Cualquier distancia Cualquier Pokémon Y precisamente En este momento Solamente tenemos Lo que es Uno Que es el que nos aparece ¿Vale? Pero entonces recuerden Como va a ser un Pokémon destacado Va a ser una hora destacada Van a salir muchos Entonces al momento De hacer Shiny Check Va a ser mucho más fácil Porque nos van a aparecer Cualquier cantidad En este caso El Pokémon destacado Vamos a saltar por él Hacemos el Shiny Check Y así Podemos hacer Digamos Podemos conseguirlo Más rápido Cualquier Shiny Que nos aparezca Vamos a crear un último filtro Y en este filtro Pues digamos Va a ser los Pokémon Por ejemplo Los más Llamémoslo Los más raros ¿Sí? Entonces Que en este caso ¿Cuáles serían? Por ejemplo Vamos a hablar De lo que es De lo que es De lo que es No sé Un Larvitar Por ejemplo Lapras Snorlax Pokémones que son Muy poco comunes Al aparecer Entonces voy a crear El filtro Entonces aquí ya creé Un filtro Con algunos Pokémon Pues digamos De los más Llamémoslos raros Por ejemplo Un Beigon Un Veldum En esta pues Lo que es Por ejemplo Un Dratini Un Snorlax Si un Larvitar Eligible Así Pokémones así Más o menos Raros ¿Sí? Entonces quiero buscar Ese Pokémon De lo que es Del 0 Al 100 De Uves Si digamos Como para un tema Un registro Una cuestión Level Mayor o igual A 1 Distancia cualquiera Entonces vamos a guardar El filtro de esta manera Vamos a ponerle Por ejemplo Raros O Raros Aceptar Entonces vamos a buscar A ver que nos aparece Aquí como pueden ver Nos aparece Beigon Y V64 Para un registro Dratini Y V33 Beigon Y V57 Larvitar Y V68 Snorlax Y V40 Level 13 Un Deino De Y V60 Veldum Dratini Gible Dratini Veldum Dratini Dratini Vagon Veldum Como ven Aparecen varios De los Pokémon Poco comunes Con los cuales Podemos Para hacer caramelos Como vuelvo y repito Para registro O en si podemos Poner un poco Más riguroso El filtro Para buscarlos Con un poco más De UV Entonces vamos a Modificarlo Vamos a ponerle Del UV Pongámosle Un UV Más o menos Decente A ver Que nos aparece Vamos a poner Un UV85 Al 100 Guardamos Un nombre raro Ahora volvemos A buscar A ver que hay Que son Ahí como ven Ya no nos aparece Ninguno Porque son Pokémon Que salen muy poco De buenos UVs O UV100 Uno nos dice Que no Si salen Pero son muy complicados Entonces hay que volver A mover el filtro Vamos a poner Un UV60 De 60 a 100 A ver De 60 Al 100 Ok Guardar Tenemos raro Aceptar Volvemos a buscar Entonces aquí Ya como ven Nos aparece UV66 64 77 66 64 68 60 66 462 Etc Pero entonces Nos están siendo Muy bajitos De nivel Vamos a ponerles Un nivel Mayor Vamos a ponerle 20 por ejemplo De 20 hacia arriba Va a ser más rigor Para buscar Pokémon Ese tipo de nivel Pero bueno Vamos a probar La idea es eso Jugar con los filtros Para así Adquirir los Pokémon Que buscamos Con el UV Que queremos Aquí como pueden ver Level 20 24 25 28 21 Son los Pokémon Que hay en el momento Y recuerden Acá no tienen que estar Descargando ninguna otra aplicación Ni nada que se le parezca Simplemente vamos a seleccionar Lo que es El Pokémon Lo tocamos Nos da las opciones Copiar coordenadas Caminar O Teletransportar En este caso vamos a ir por el Arbital UV Perdón Level 20 Y UV 64 Estamos hablando de puntos de combate 540 Debo dar Teletransportar Inmediatamente en el juego Nos va a llevar Hay que esperar a que actualice En sus teléfonos Quizás sea más rápido En el mío no Porque es un teléfono ya Bastante antiguo Tenemos un poco de paciencia Obviamente No me va a parecer Con los mismos puntos de combate Que les acabé de mencionar ¿Por qué? Porque como pueden ver Esta cuenta es nivel 7 Y vuelvo y repito Deben tener mínimo Nivel 30 Para saltar por los Pokémon Entonces vamos a esperar A que nos aparezca Este Este Pokémon Aquí como pueden ver Ya me apareció El Larvitar Vamos a tocarlo UV77 Ah perdón Este no es Creo que se me fue mal A ver Larvitar Ahora si Vamos a mirar Como pueden ver Me aparece UV70 Perdón 55 Hoy tenía el nivel 30 Me aparece el que estamos buscando Vamos a ir por ejemplo Por ese Teino Que nos había aparecido Vamos a poner acá Cualquier nivel Que creo que será menor A ver Nivel 1 Mayor 60 Vamos a poner Cualquier UV 43 A ver Vamos a dejarlo De esta manera Guardar Arvitar Vamos raro Por acá vamos a buscar El Deino Que había aparecido Si es que ya no se fue Porque la verdad Son muy escasos Aquí está Level 10 Y V60 Vamos a tener Transportar Salimos de este El Arvitar Vamos por este Deino A ver si aún se encuentra A ver Vamos a verificar Que puntos de combate 282 puntos de combate Vamos a esperar A que cargue de nuevo Vale Aquí ya nos apareció Como pueden ver 79 No sale IV 75 PC 43 Por lo mismo Porque no tengo El L35 Como ven es una manera De filtrar Para buscar Los mejores Pokémon Más lo que me llama La atención Sería como para El Shiny Shed Pokémon destacados Pokémon raros Y lo mejor de todo Es que todo incluido En la misma aplicación Solamente descargar El PG Chat Que vuelvo y repito Quedará acá en descripción Obtenerla aquí Gratuita Que el video De cómo obtener Los trucos De cómo obtener El Key También quedará acá En descripción No siendo más Eso es lo que les hice En el video Espero les haya gustado Y utilicen estos filtros Que están bastante interesantes Recuerden que la aplicación PG Chat Va a estar en constantes Actualizaciones Para lo que Esperemos que sea Rápido Para lo que son Cuentas de Google Y cuentas de Facebook Si no olviden Dejar su like Suscribirse A activar Campanita de notificaciones Y nos vemos En un próximo video Suscribirse